Para condenar de manera rotunda la destrucción de las libertades democráticas que se está produciendo en Venezuela. En segundo lugar, para exigir al régimen de Maduro, porque hay que llamarlo así, régimen de Maduro, la liberación de todos los presos políticos, de todos y cada uno de los presos políticos, y singularmente también de Leopoldo López, el marido de Lilian. Y en tercer lugar, exigir también al régimen venezolano que las elecciones del próximo mes de diciembre sean unas elecciones que cumplan con todas las garantías democráticas. Que los venezolanos y venezolanas puedan votar en libertad, en libertad, en plenas garantías, y que desde luego se pueda producir de una vez por todas un cambio y que vuelva la democracia a Venezuela. Una democracia que está ahora mismo secuestrada por un presidente, por un régimen, el de Maduro, que lo que está haciendo es encarcelar a personas dignas, a personas valientes, a personas que lo que quieren es lo mejor para Venezuela, como es por ejemplo Leopoldo López. Y desde aquí, desde luego, trasladar a todo el pueblo hermano de Venezuela la solidaridad, el compromiso de la sociedad española y desde luego del Partido Socialista, y el mío como candidato a la presidencia del gobierno por parte del Partido Socialista Obrero Español, de que todos trabajaremos y lucharemos porque haya libertad, democracia, y no haya ningún preso político más en Venezuela a partir del mes de diciembre. Bienvenidos una semana más al Mundo, al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan, amigos. Y acaban de ver ustedes lo que Falconetti decía cuando estaba en la oposición, que había que echar a Maduro como fuera. Pero, ¿qué pasó desde que dijo esas palabras hasta hoy en día? Pues han pasado muchísimas cosas. Una de ellas es cómo el señor Pedro Sánchez gana esas elecciones primarias, unas elecciones primarias en las cuales se enfrenta a todo el aparato del PSOE sin ningún tipo de estructura a priori. ¿Esa estructura de dónde vino? Pues eso lo vamos a ver hoy. También, amigos, tenemos que ver cómo Pedro Sánchez, pues ahora mismo se ha convertido casi en un títere. El gobierno de España se ha convertido en el títere del gobierno de Caracas. Estamos en manos, amigos, de una narcodictadura. Y el caso de ese Álvaro, pues lo está demostrando por activa y por pasiva. Hoy, de nuevo, vamos a tener en nuestro programa a Sergio Cebollas. Este patriota, amigos, que fue el que inició el camino para que se sepa la verdad, la verdad sobre el señor Álvaro. Él y su partido fueron los primeros que pusieron la querella contra Álvaro. Ahora ya tenemos a todos contra Álvaro. Ciudadanos, la Fiscalía, Vox, el Tribunal Supremo y el Partido Popular. Y además ya tenemos a una jueza que ha decidido tomar medidas cautelares para que no se destruyan las pruebas, sobre todo esas grabaciones. Y hoy, amigos, por supuesto, vamos a ver y vamos a determinar los posibles delitos. Porque además a todo esto hay que añadir las medidas que Estados Unidos puede tomar inmediatamente contra España. Porque España empieza ya no a ser un país fiable para los Estados Unidos, ya que se ha puesto de lado del gran enemigo de Donald Trump. Y para hoy, pues lógicamente tenemos para hablar de esos temas a los mejores, como todas las semanas. ¿Cómo no? Iremos a Carlos Cuesta, que está con todos nosotros. También en el programa de hoy tendremos a José Antonio Vera, al periodista de La Razón, que es un habitual aquí en El Mundo, al rojo. Sergio Cebolla, que nos va a hablar de todas las novedades, ojo, todas las novedades del caso Ábalos. También tendremos de este Alicante a José Luis Escobar, que nos va a hablar de las posibles sanciones. Ahí tenemos al embajador William Cárdenas, que pasa con el loro, con el loro de Venezuela. Y cómo no, también estará con todos nosotros Román Gallardo, que ha sucedido una agresión feminazis. También tendremos al profesor Don Roberto Centeno, que ya adelantó este lunes en Los Intocables una exclusiva, hablando claramente de que según sus fuentes, las 40 maletas de Delsi podían contener entre 80 y 120 millones de dólares. Ojo, con 80 o 120 millones de dólares, amigos, se puede comprar muchas voluntades aquí en España. Y, cómo no, antes de seguir, pues les vamos a recordar a ustedes dónde nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57. También en la Comunidad Valenciana, en la 8 Mediterráneo, nos pueden ver todos ustedes en Aragón, en la 8 Zaragoza. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pueden sintonizarnos por medio de Internet, en www.distritotv.es o www.eldistrito.es. En las redes sociales, en Twitter, arroba Mundo Al Rojo y también hashtag Mundo Al Rojo, en Facebook Distrito TV y en YouTube, amigos, el Distrito TV. De nuevo, hemos sido tendencia la semana pasada el Mundo Al Rojo y el canal de Distrito TV tuvo más de un millón de visualizaciones. Y por eso tenemos que dar las gracias a todos los amigos que se incorporan a esa marea azul que está dando, digamos, una ventana, una ventana para la libertad, una ventana para la verdad. Y por eso, amigos, no lo podríamos conseguir sin vuestro apoyo. Muchísimas gracias y gracias también a Mari Carmen por gestionar ese chat del Mundo Al Rojo. También pueden ustedes mandarnos todas sus denuncias, denuncias, todo lo que ha pasado. Por ejemplo, en el caso de Ábalos, se ha conseguido hacer muchísimas cosas con las denuncias de los trabajadores del aeropuerto. Ahí tienen ustedes el número de WhatsApp, el 669728673. Y vamos a empezar, amigos, con lo que está pasando en España. Porque yo sé que el tema es Ábalos, pero esto va más allá, más allá del tema Ábalos. España está en un momento crítico de su historia. ¿Por qué está en un momento crítico de su historia? Porque nos enfrentamos a una situación anámalada, a una situación donde hay un gobierno, un gobierno que no cree en la ley. Un gobierno que todas sus actuaciones están dirigidas a intentar vulnerar la ley. Lo vemos cuando vamos al Parlamento Español y cómo miente el señor Ábalos. Pero claro, ¿quién dirige este gobierno? Pues un señor, amigos, un señor que presuntamente, su tesis doctoral presuntamente no la hizo él. Y encima, ¿quién se la hizo? Copió. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el gobierno que representa a Falconetti es un gobierno que no tiene valores. Y por lo tanto, la mentira y, sobre todo, el intentar romper la legalidad es una de sus principales premisas. En el caso Ábalos ya tenemos muchísimos datos. Sabemos que el señor Ábalos se reunió con Desi Rodríguez. Que el señor Ábalos, amigos, reunió a una bandida, se reunió con una bandida, a una bandida que no podía entrar en el espacio español. En vez de mandarla de vuelta a su pocilga, cogió a amigos y la metió en una sala VIP de lujo. Con todo el lujo que ustedes se puedan imaginar. Y para colmo, cogió esa bandida, ojo, y baja una serie de maletas que en esas maletas se han hecho mucho, bueno, hay mucha literatura, pero puede, seguramente, según los indicios, que hubiera tres cosas. Puede que hubiera oro en un porcentaje muy alto, que hubiera billetes, que hubiera billetes oros. O imagínense ustedes, ¿qué puede venir en las maletas de un narcoestado? Pues a lo mejor esas maletas, esas cuarenta maletas, estaban llenas presuntamente de cocaína o de drogas para pagar. ¿Cómo es posible que el gobierno de España reciba una bandida y dé órdenes estrictas del equipaje de esa bandida, de dé órdenes a la policía y la policía de la Guardia Civil para que no registren esas cuarenta maletas? ¿Hasta qué punto llega la indecencia del señor Falconetti y los suyos? Y esto es el inicio de... Esto es un escándalo sin precedentes. En Francia hubiera dimitido todo el gobierno en bloque. Aquí en España tenemos al señor Ávalos todavía tomando el pelo a todos los españoles. Y los medios de comunicación, muchos empiezan a reaccionar. Los partidos políticos empiezan a reaccionar. Pero amigos, es que ha pasado ya un mes. Ya ha pasado un mes. Y es que el señor Ávalos tenía que estar en la calle. O el señor Ávalos está en la calle, o el señor Sánchez está en la calle. Pero de momento ninguno está en la calle. Se puede iniciar un proceso judicial. Y las responsabilidades políticas, pues puede que las asuma el señor Ávalos cuando ya no sea ministro. Todo esto, ¿por qué pasa? Porque España entra en un proceso de descomposición total de su sociedad. No es cuestión, amigos. No es cuestión de que cambiemos a Falconetti por otro partido. Porque hemos visto que eso no funciona. Es cuestión de que debemos a nuestro Estado unas estructuras democráticas de verdad. Es cuestión de que haya una división de poderes. Que lógicamente uno controle al otro. Cosa que no pasa en España. Ahora ya tenemos a la fiscal del Estado. A la señora Lora Delgado. Esa señora que decía, amigos, que decía en unas grabaciones que sus compañeros se acostaban con menores y siendo fiscal no lo denunciaba. ¿Ustedes qué es normal que esto pase en España? Pues eso es toda la estructura del gobierno de Falconetti. Que hay que borrarla del mapa y hay que borrar del mapa todas esas estructuras rancias que nos llevan a esta situación. Libertad. Libertad significa, primero de todo, cumplimiento de la ley. Y no puede haber un cumplimiento de la ley cuando el poder judicial está en manos del Ejecutivo, como está en estos momentos. Eso, amigos, hace que quien llegue, quien llegue al poder, España no sea una democracia. Y sea una partitocracia siempre al servicio de los partidos. Y esto que está pasando es la degeneración de 40 años que ha llegado ya con Falconetti. Ahora pasaremos ya en la otra parte del proceso, la destrucción del régimen. Un régimen que está podrido por los cuatro costados porque los cambios, las reformas tienen que ser brutales. Y todo depende de todos ustedes. Ustedes, ustedes sí que me están viendo en televisión. Ustedes son los que tienen el poder y lo que no tienen que permitir que los políticos que están a su servicio hagan lo que les dé la gana. En este caso es Falconetti. Sí, pero puede ser cualquier otro. Y llegaremos, llegaremos al fin de este sistema porque nosotros, que somos los que tenemos que defender las libertades de esta gran nación, nos hemos quedado en casa, sentados en nuestro sillón y mandándonos whatsapp entre los amiguetes. Y recuerden amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues amigos, continuamos porque son muchísimas las noticias. Y vamos a empezar muy rápido porque la primera de todas es de Libertad Digital que nos indica que el gobierno sabía, ahí tienen la noticia, sabía que Delsi Rodríguez venía a baraja con mucho tiempo antes de lo que dijo que iba a venir. Según el Ejecutivo se sabía que la mandataria de la narcodictadura chavista venía a barajas con mucha mayor antelación de la reconocida y no en la tarde noche del 19 de enero, cuando el avión de la venezolana ya estaba volando a Madrid. Al parecer la noticia del mundo, que se publicó esta semana, dice que fuentes de interior decían lo siguiente, que el sábado 18 de enero las autoridades de baraja recibieron un aviso del Ministerio de Interior que les comunicaba la llegada de la mandataria venezolana, mucho antes de que despegase de Venezuela. Ojo a esta noticia, amigos, que es muy importante. O sea, se sabía de antemano, el gobierno de Pedro Sánchez sabía de antemano que Delsi Rodríguez, la vicenarco, iba a venir a España. Y han mentido hasta la saciedad. Nos han contado más o menos que llegó de sorpresa, cosa que no puede pasar, porque todos los aviones, amigos, que llevan personajes de esta talla, pues comunican previamente al aeropuerto donde van a ir, quién lleva. Pero las mentiras que está diciendo este gobierno, pues son una sobre otra. Y vamos a continuar, porque si hablamos de mentiras, tenemos que hablar de lo que dijo el vigilante de la terminal 1, que dicen que trasladaron los carros de maletas sin pasar el control de aduanas. Este vigilante, amigos, vio claramente como 40 maletas eran metidas en dos monetas blancas con destino a la embajada de Venezuela. Y todo el mundo se pregunta qué tenían esas maletas, porque eran maletas que tenían que haber pasado por el control de aduanas. Pero al parecer, cuando la policía iba a hacerse control, llegaron unos policías y dijeron que no se hiciera. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer todos es la siguiente. ¿Quién dio la orden primero para que Delsi aterrizara? ¿Quién dio la orden para que esas maletas pasaran sin control? Y lógicamente que llevaban esas maletas. Todo el mundo habla de que esas maletas llevaban unas cantidades ingentes de dinero. Y más concretamente, cuando hablamos de todo el mundo, es la exclusiva que dio aquí Don Roberto Centeno, que ya se estaba adelantando a lo que los medios de comunicación posteriormente iban a comunicar. Concretamente Don Roberto Centeno nos habla que esas maletas pueden llevar entre 80 y 120 millones de euros. Vamos a ver lo que dijo Don Roberto Centeno en el programa Los Intocables aquí en Distrito Televisión. Entonces, para que tengan ustedes una idea del valor de lo que venía en las maletas, puede oscilar entre 80 millones de dólares, suponiendo que las maletas o las bolsas militares fueran de 20 kilos, o 120 millones en caso de que sean de 30 kilos. Es decir, entre 80 y 120 con billetes de 100. Pues ahí lo tienen ustedes, entre 80 y 120 millones de dólares. Lo hemos dicho antes, podían ser dólares, podía ser mitad dólares, mitad oro, o podría ser también maletas llenas de cocaína. Podrían ser, pero nunca lo sabremos, porque alguien desde las más altas esferas del Estado dio órdenes a esos policías para que no miraran lo que llevaban esas maletas. Y amigos, esas maletas en cualquiera de los casos llevaban dinero que no se podía haber sacado de Venezuela. Si fuera oro, ese oro iría a parar a Turquía. Turquía vendería, generalmente el oro que llega a Turquía, luego lo vende a Irán. Y las sanciones de Estados Unidos dicen muy claramente que ese oro no se puede sacar de Venezuela y que no se lo puede comprar. Y a esos países que se lo compra les consideran países enemigos de Estados Unidos y de Venezuela. En este caso, Estados Unidos está considerando a España más cerca del chavismo que de los propios Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no ha cumplido España las resoluciones de la Unión Europea. Porque una señora que está acusada de vulnerar los derechos fundamentales del hombre, una bandida, ha llegado aquí a España, ha sido recibida por el ministro de Transporte y ha hecho lo que le ha dado la gana, vulnerando todas las leyes vistas y por haber. Como siempre, el gobierno de Falconetti se basa en lo principal. ¿Su premisa principal cuál es? Pues hasta el punto, hasta lo que hemos visto, no cumplir la ley. Vamos a seguir porque, si ustedes han visto a señor Pedro Sánchez cuando decía que iban a luchar para decir que Maduro es un dictador, que hay presos políticos en Venezuela, que ellos van a poner todo, bueno, van a hacer todo lo posible para acabar con ese régimen chavista y asesino, pues cuando ha llegado al poder vemos que hace todo lo contrario. Y más concretamente cuando vemos, por ejemplo, que el Partido Socialista vota en contra de reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Otro escándalo, amigos, otro escándalo. Es que ya abiertamente, abiertamente, el Partido Socialista se ha puesto a los lados de los malos, de los chavistas, de los tiranos, de los genocidas. Y lo vemos por activa y por pasiva. No reconocen a Guaidó. El señor Pedro Sánchez le llama que es el representante de la oposición. Y claro, Guaidó es el legítimo presidente de Venezuela. El que es ilegítimo es el sátrapa de Maduro. Pero claro, aquí en España todavía se está reconociendo al embajador de Venezuela. ¡Ojo! Al embajador de Maduro se le reconoce, mientras que al embajador de Guaidó, que es el legal, no se le reconoce. Y mientras nos reunimos con la vicenarco, que trae ingentes cantidades de maletas para luego, entre comillas, comprar voluntades. Porque esas maletas no van a ser utilizadas solo por lo que llevaban, no van a ser solo utilizadas por la embajada de Venezuela, no, no. Esas maletas, amigos, esas maletas, alguna, alguna más, se la va a quedar algún partido o algún líder de algún partido de la izquierda española. Porque eso ya tendremos que hablar largo y tendido. ¿A que sí, Falconetti? Me gustaría que me respondieras a una pregunta. Una. ¿Quién te financió tu campaña de primarias? ¿Cómo venciste a todo el aparato del Partido Socialista, tú solo y cuatro gatos? ¿De dónde salió toda tu ayuda? A lo mejor, si respondiéramos a todas esas preguntas, amigos, tendríamos la respuesta de la reunión de Ábalos con Delsi y la conversación de Delsi con Falconetti. Pero, como no tenemos esas respuestas, de momento, pues lógicamente tenemos que hacernos estas preguntas. Y vamos a seguir, amigos, porque España está en el punto de mira de las sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos ya ha comenzado su estrategia de asfixiar a los aliados del régimen de Nicolás Maduro. Para ello, el Departamento del Tesoro del país norteamericano ha anunciado que aplicará sanciones a la filial comercial de la compañía petrolera rusa, Rosnettrandi. A parecer, tras conocerse las medidas sancionadoras que el gobierno americano impondrá a la citada compañía, desde la Administración estadounidense han aclarado que se llevarán a cabo nuevas acciones en próximas semanas. Dichas medidas podrían recalar también en España. Y es que de este huásito ya habían advertido a los dirigentes y a las diferentes empresas energéticas, entre las que se encuentra la española Resol, sobre los riesgos de operar con el régimen de Nicolás Maduro. Igualmente, los desplantes del gobierno de Pedro Sánchez hacia la figura de Juan Guaidó no ayudan a encauzar esa situación. Ojo, ojo, amigos, que esta noticia ya dice mucho. Por un lado, amigos, lo que nos está diciendo es lo siguiente. España, ¿del lado de qué se ha puesto? ¿El gobierno de España? ¿Se ha puesto del lado de los Estados Unidos o del señor Maduro? Pues más bien, se está puesto del lado del señor Maduro. Y lo estamos viendo por activa y por pasiva. Primero se ha puesto del lado del señor Maduro porque en el gobierno de España, y eso sí lo podemos decir, claramente está el chico de los recados de la dictadura bolivariana de Venezuela. Está en el gobierno de España, sí. Y además, eso es una verdad como un templo. Ahora tenemos que ver qué relación tiene el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista con la dictadura chavista. Por un lado, hay dos piezas fundamentales, Morodo y Zapatero, que son las que empiezan a encajar la relación entre la narcodictadura y el Partido Socialista. Por lo tanto, Estados Unidos no sabe todo esto. Lo sabe. Y además, hemos visto cómo Pedro Sánchez se escondía con una rata para no recibir a Guaidó. Entonces, Estados Unidos tiene claras las cosas. Está haciendo todo lo posible para derribar a ese sátrapa de Maduro y España está haciendo todo lo posible para darle oxígeno al sátrapa de Maduro. Por lo tanto, España se ha aliado de Estados Unidos, de la Venezuela libre o del sátrapa de Maduro. Pues en este caso, el gobierno de España, porque los españoles sí somos aliados de nuestros hermanos venezolanos, el gobierno de Falconetti está al lado de Maduro. Y esta es la noticia que a continuación tengo que leerla. Estados Unidos sitúa a España entre los países aliados del chavismo. Ojo, ojo, que la administración de Donald Trump ha explicado que los recientes cambios, a ver si nos ponen la noticia los compañeros, la administración de Donald Trump han explicado que los recientes cambios en la política internacional del gobierno de Pedro Sánchez han causado desaliento, decepción y sobre todo desconcierto. Al parecer, el representante de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que la visita a Madrid de la vicenarco de Maduro, Delsi Rodríguez, parece una violación de las sanciones europeas. No entendemos 100% lo que pasó, reconoció, y lo que hemos visto en los periódicos ha cambiado cada día. Además, también, la subsecretaria junta del Departamento de Estado para Cuba y Venezuela, Carrie Filippetti, calificó el encuentro de no muy bienvenido. Socava la política conjunta que Estados Unidos y la Unión Europea han puesto en marcha sobre Venezuela, añadió. Ojo a esta noticia porque, amigos, esto ya es muy importante. Estamos hablando que el señor Guaidó se ha reunido con los principales líderes de la zona libre y todos estos líderes están de acuerdo en seguir tomando medidas contra Maduro. Pero el señor Guaidó ya descarta directamente a España porque la da por perdida. Para él, España ha caído en manos del lado oscuro, del lado de la narcodictadura. Por lo tanto, es muy importante todo esto porque si Estados Unidos empieza a tener claro por activa y por pasiva que no se puede contar con España, España va a empezar a sufrir las consecuencias de las medidas de Estados Unidos porque ya lo ha hecho con una empresa rusa que cumplía y incumplía, digamos, las sanciones que se ponía a Venezuela. O sea, si se ha atrevido con Rusia y se va a atrever con China, ¿no se va a atrever Donald Trump y los Estados Unidos con América? Y además, amigos, lo que se tiene que dar cuenta uno es lo siguiente, que si el dinero que ha sacado la señora Delcy Rodríguez son dólares, que estaban dentro del sistema financiero norteamericano, tarde o temprano esa ilegalidad la van a investigar y ya la están investigando en el Departamento de Tesoro y el Departamento de Justicia norteamericano y el señor Ábalos tarde o temprano tendrá que decir por qué dejó a esta señora bajar esas maletas, por qué la recibió incumpliendo las sanciones de la Unión Europea y por qué dejó pasar esas maletas. Ojo, ojo, que si se descubre lo que hay en esas maletas el señor Ábalos podría ser acusado, ojo, de blanqueo de divisas. Vamos a seguir, vamos a seguir, amigos, porque hay una cosa que hay que contar, hay una cosa que le voy a contar que ustedes seguramente lo sabrán porque son telespectadores muy inteligentes pero que hay que decirlo. Cuando la señora Delcy Rodríguez aterriza en Madrid, curiosamente hay una rata en el sistema informático de la policía que no hace que la policía actúe de oficio deportándole inmediatamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién provocó esa errata en el sistema informático para que la policía no actuara de oficio? Son muchísimas, muchísimas las preguntas. Lo hemos dicho, ¿quién la deja bajar? Está claro, el Ministerio de Exteriores tenía información, lo tenía clarísimo, el Ministerio de Interior también y lógicamente el señor Pedro Sánchez también. Están metidos todos en el ajo, prácticamente la mitad del gobierno está en el ajo. Y vamos a seguir y ahora sí que vamos a cambiar de tema porque estos sí que son un escándalo, lo que está pasando en la Comunidad Valenciana es un auténtico escándalo porque estamos hablando de la Comunidad Valenciana, de Madrid, de todos los lados los profesores, algunos profesores se han convertido en el brazo armado del adoctrinamiento y más concretamente estamos hablando por ejemplo de lo que está pasando en Baleares que en muchos centros de menores se está prostituyendo a los menores, estamos viendo también que las escuelas se hacen un adoctrinamiento brutal y tenemos imágenes y tenemos audios que yo quiero que ustedes escuchen para que vean hasta qué situación llega el adoctrinamiento entre las aulas. Más concretamente vamos a hablar de una profesora canaria que llama fascistas de mierda a voz en plenas clases en un instituto. Una profesora, amigos, de historia del instituto Las Veradillas de Tenerife y aparte de llamar fascistas de mierda a los de voz pues lo originalmente también llamó hijo de su santísima madre a Santiago Abascal. Vamos a escucharlo lo que decía este personaje siniestro. El tipo que vivió una carrera subió por el corazón y ganó delante de su hija de los años. Para que luego los hijos de su santísima madre fascistas de mierda de voz sigan diciendo que no es que no debe no que el Estado no debe poner dinero sobre la mesa para sostener una ley que se llame que se llama ley de violencia de violencia. Para que luego a veces en este país hay gente que a la hora de depositar el voto se plantee determinadas cosas. ¿Vale? El tipo de real así. Dolina, también. ¿Sabe lo que es una orden de agendamiento? Sí, sí. ¿Alguien? Me escribieron así las preguntas interesantes. Un alumno me preguntó y otro alumno en otra... Bueno, un alumno de segundo me vino Kelly, la orden de agendamiento muchos se la pasan por el... Algo único como dice el... Digo, sí, es cierto, tiene razón. Para eso debe precisamente el Estado poner dinero para... Pues ahí tenemos a esta señora pues adoctrinando a los niños, atacando directamente a los hombres, pues más o menos diciendo que todos los hombres son unos violadores, que no lo tenemos que hacer mirar. Señora mía, yo le digo una cosa, no es por nada, pero la mayoría de las personas que detienen violadores son hombres, o sea, la mayoría de los policías que detienen a estos violadores son hombres que defienden a las mujeres y intentar coger y decir a los niños a adoctrinar para tratar de poner a la mitad de la población contra la otra mitad diciendo que unos son los verdugos de otros, eso solo es una ideología de odio que hay que sacar no solo de las aulas sino de cualquier lugar de esta nación. Vamos a seguir, vamos a seguir porque estamos hablando de esta señora que, bueno, pues que está hablando claramente de que Vox es un partido racista, xenófobo y de todo y metiéndose con sus teorías. Pero aquí tenemos a otra, a otra que es, estamos hablando de un instituto de educación secundaria de Baleares en la cual dice que hay que un montón de violadores y os tendría que preocupar por vuestra condición de hombres. Esto es lo que dice, aparte, habla de que también Vox es un partido xenófobo, fascista, elitista, machista y todos los sistas que quieran. Escúchenlo, todo esto en las aulas, ¿eh? Y la desgracia que un partido que es xenófobo, racista, masclista, nega la violencia de higiene, de portantes masclistas, que es homófobo, etcétera, hay que entrar en los tratamientos, ya había entrado, tenía de dificultades en los años pasados, pero la constitución de la elección de asumir a todos los ven. Pues ahí tienen ustedes lo que enseñan a sus hijos en los colegios. La nueva brigada Brunete no está compuesta por tanques, sino por profesores fanáticos al servicio de la ultraizquierda y de la ideología del odio. Amigos, esto ya lo hizo Jordi Puyol en Cataluña, él sabía que había que manejar los colegios, que había que adoctrinar a los niños en el colegio y desde más temprana edad mejor. Y está pasando ya, está pasando en Baleares, que es un auténtico estercolero lo que estos profesores de la ultraizquierda están convirtiendo las aulas de Baleares y aquí nadie dice ni mu. Está pasando en las Islas Canarias, ya lo hemos visto con esa profesora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero amigos, parece que está dando clases Pablo Iglesias en todos los colegios de secundaria de España. Pero si ustedes se quieren sorprender, aunque esto ya lleva tiempo, hay que hablar de una profesora de ESO en Fuerteventura y concejal socialista Aurelia Vera que fue denunciada por Francisco Serrano. Al parecer, esta señora, amigos, en los colegios, también en los colegios de secundaria, en este caso en un colegio de Fuerteventura, pues diciendo abiertamente que había que castrar a todos los niños recién nacidos, que había que cortarle sus partes y de esa forma se solucionaba la violencia. ¿Quieren escucharlo? Veanlo. Te dije que el problema era la implantación. Ah. Sí, el problema, lo digo que sea bueno. Bien. Pero, ¿en fin justificaría aquí los medios? ¿La salvar a este planeta justificaría castrar al 25% de la población? ¿Alguien está diciendo que no? No. Porque nosotros no recuerdo en el píter y no pasa nada. El nivel de lo que podría ser, y dije, es problema de implantación, o sea, hacer que los hombres dejen de gobernar para que no den poder a los hombres. ¿Ole estarían en este caso van a ser? No. La castración selectiva al nivel del que ustedes lo van a hacer, ¿no? ¿Qué hay que más van a hacer? Ah. Ustedes saben que existe... Amigos, esto ya pasa de castaño oscuro. Una profesora hablando de que hay que castrar a los niños recién nacidos. Luego, otra señora diciendo, del Ministerio de Igualdad, diciendo que a los hombres hay que sodomizarlos, que hay que violarlos, pero ¿de qué combrera ha salido toda esta chusma? Es que esto es muy grave, amigos. Es que estas señoras, estas señoras dan clases a sus hijos y estos son ejemplos que hemos traído aquí, sin hacer muchos esfuerzos, porque si hiciéramos una investigación muy exhaustiva, pues lógicamente haríamos casi un maratón de 24 horas de locas, de locas profesoras dando clase y adoctrinando a sus niños. Vamos a seguir, porque lo que está pasando en las Islas Baleares pasa a castaño oscuro, porque al parecer, amigos, la Isla de la Cabrera, uno de los sitios más maravillosos del mundo, pues ha sido invadido por Argelia y mientras el gobierno de Chichinamo, esto de Armergol, ni se ha enterado. Vamos a ver el siguiente vídeo. Argelia ha invadido la Isla de Cabrera, en concreto una porción de las aguas de su parque nacional. La decisión de ampliar su soberanía marítima ha sido tomada unilateralmente. Se produjo vía decreto en abril de 2018, pero el gobierno balear acaba de darse cuenta ahora el asunto llegará en los próximos días al Congreso y al Senado. Detrás de esta ampliación podría esconderse la activación de proyectos petrolíferos ya descartados y que podrían poner en peligro al sector pesquero y a la fauna de la zona. Pues lo han visto ustedes, Argelia invade las aguas territoriales de Cabrera y mientras España calla yita. Al parecer, todo esto es por el tema del petróleo, amigos. Hay aquí intereses petrolíferos que quieren que Argelia se meta en las aguas territoriales, esas aguas que se han protegido una y otra vez, pero claro, España a su vez le viene el gas de Argelia, o sea que el conflicto está asegurado, porque lo que está claro es que el gobierno de España ahora mismo no está para defender nada, a no ser que tengan que defender al señor Maduro, a la narco Delsi y a toda la patulea que le sigue. Nos vamos a publicidad, amigos, y volvemos en unos instantes con Sergio Cebolla y las nuevas novedades de Caso Ábalos y el señor Don José Antonio Vera. Goya, para que siga existiendo el cine español necesitamos dinero, necesitamos dinero público, dinero público para nuestras películas, eso es lo que le pediría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!